Música Bueno, la Junta Central Electoral vio a conocer el día de ayer la resolución 01-219 en la que da respuesta a la solicitud que habían hecho el partido Alianza País y el partido Opción Democrática de ir coaligados a las primarias internas que deberán realizarse en octubre de este año aprovechando lo que establece la ley de partidos políticos en el sentido de que las organizaciones pueden realizar primarias abiertas, primarias cerradas o apelar a otro método para elección de candidaturas, pues estas dos organizaciones políticas que encabezan Minuta Bares Miraval y Guillermo Moreno decidieron establecer, realizar una coalición de manera que presentaran a estas primarias abiertas de manera conjunta candidatos para ser escogidos o precandidatos para ser escogidos por el pueblo dominicano en una convención, en unas primarias abiertas, que era la intención que tenían estas organizaciones políticas. Pues mediante esta resolución del día de ayer la Junta Central Electoral rechazó la solicitud de estas organizaciones, es decir, rechazó la posibilidad de que se pueda establecer una alianza entre al país y opción democrática de cara a estas primarias internas. Y esto lo hizo después de todo un proceso que implicó audiencia pública con los distintos partidos políticos, en esa audiencia incluso los distintos partidos políticos del país habían expresado que apoyaban que estas dos organizaciones fueran coaligadas a las primarias internas. Lo cual es interesante, o sea, no hubo rechazo de ningún partido. Exactamente. Bueno, excepto tres de los partidos, el PRD, Fuerza Nacional Progresista, PDI, que pidieron un plazo para enviar por escrito su posición a la Junta Central Electoral que fue recibida el día de ayer y no se conocen los detalles con relación a la posición que asumieron cada uno de los partidos políticos. ¿Qué alega la Junta Central Electoral para rechazar esta solicitud de al país de opción democrática? En primer lugar, que la ley número 3318 de partidos y agrupaciones políticas establece en su artículo 25, numeral número 12, que se prohíbe a los partidos políticos recientes o que vayan a participar por primera vez en un proceso electoral concurrir aliados en el proceso electoral en el que participan por primera vez. Exactamente, en su primer proceso electoral. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que la ley, el espíritu de la ley de partidos políticos, es de que no haya injerencia de otros partidos en un proceso interno de una organización política, aunque no prohíbe de manera directa el que se pueda establecer alianza o coaliciones, pero la Junta Central Electoral entiende que el espíritu es que cada organización vaya de manera separada y que lo que establece la ley 275-97 con relación a las coaliciones es dirigido específicamente al tema del proceso electoral en sí para escoger a las autoridades y no a los procesos internos de las organizaciones políticas. Estos son los argumentos que da la Junta Central Electoral y lamentablemente el país se pierde la oportunidad de que dos organizaciones políticas, dos partidos alternativos, dos partidos minoritarios, presenten a los ciudadanos y a las ciudadanas la posibilidad de ir coaligados en un proceso interno, que aunque la Junta Central Electoral dice que la ley 33-18 no lo establece, pero tampoco lo prohíbe y por eso se había establecido la necesidad de que la Junta Central Electoral reglamente este aspecto relacionado con la posibilidad de coaliciones y no lo ha reglamentado. Y el principal argumento de la Junta es que Opción Democrática, que es el partido que no cumple con el criterio que establece la ley para ir en alianza, porque sería la primera vez que iría a unas elecciones como partido después de su reconocimiento, hay que recordar que esta organización política para las elecciones del 2016 había solicitado formalmente su reconocimiento a la Junta Central Electoral y había cumplido con todos los requisitos para ser reconocido por la Junta Central Electoral, pero por disposición arbitraria del presidente de ese organismo en aquella ocasión, Roberto Rosario, no se pudo reconocer al partido Opción Democrática y posteriormente fue que el Tribunal Constitucional reconoció que había habido una violación de ese derecho de ese partido Opción Democrática a ser reconocido e ir a las elecciones del 2016 como organización política. Habría que ver si Opción Democrática puede alegar esto, es decir, porque cuando el Tribunal Constitucional admite que se le conculcaron sus derechos como organización política para el año 2016, eso significa que las repercusiones de esa decisión le están afectando nueva vez de cara a las elecciones del 2020. Habría que ver si eso pudiera servir como argumento, pues el partido gozaba de todas las condiciones para tener reconocimiento del 2016 y es una decisión arbitraria de la Junta la que le afecta. Y por otro lado, uno se pregunta cuál es la diferencia entre ir coaliados o coaligados, que es el término electoral utilizado, e ir solos. Aparentemente la Junta lo que está abogando es porque cada organización política celebra sus primarias de manera independiente. La metodología cambiaría porque Alianza País y Opción Democrática estaban planteándose que una persona que fuera al proceso de votación tendría dentro de su lista a todos los candidatos de Alianza País y a todos los de Opción Democrática y podía elegir en cada demarcación donde ellos tuvieran un acuerdo candidatos de ambas organizaciones. En este caso, y ahí quizás con tu experiencia, Javier, podrías ayudar un poquito más, lo que se infiere es que cada persona que vaya a este proceso de primarias abiertas, una vez elija la boleta de un partido político no puede elegir candidatos de otro. Por tanto, si usted va a votar por candidatos de Alianza País dentro de su demarcación, ya no podría elegir a alguien que probablemente le guste de Opción Democrática y no van a postular los mismos candidatos ambas organizaciones. Por tanto, esa alianza podría darse posterior a la selección de los candidatos utilizando el método que ellos habían propuesto que era que los que más votos sacaran entonces serían los candidatos de la alianza, de esta coalición. Obviamente, bajo la decisión de la Junta Central Electoral, una vez se elija a los candidatos y se sepa el número de votos que obtuvieron cada uno, entonces quedaría en manos de ambas organizaciones decidir si de cara a las elecciones entonces hacen una boleta común con los que más votos sacaron en cada demarcación. El proceso digamos que es distinto porque usted tendría que seleccionar candidatos de una o de otra organización, no mezclados, ¿correcto? Sí, lo que establecía la propuesta de alianza, de coalición, perdón, de estas dos organizaciones es que sí que iban a elaborar a tener una boleta conjunta y que claro, ambas organizaciones iban a presentar candidatos, lo que era interesante, incluso interesante también el hecho de que estaban convocando a líderes sociales que pudieran incorporarse a alguna de estas organizaciones políticas para ser presentados en las boletas conjuntas que iban a llevar a estas primarias internas. Con esta decisión de la Junta Central Electoral, pues esto se impide, incluso le impediría a Opción Democrática ir ya en una alianza en las elecciones que deberán hacerse en el año 2020, es decir, el próximo año. Y bueno, hay argumentos, uno de los argumentos que decía es que, por ejemplo, uno de los considerando de la Junta Central Electoral es que el espíritu de las primarias es que sean procesos internos ajenos a la injerencia o influencia de otro partido, razón por la cual no está prevista la participación conjunta de partidos en dicho proceso. Con esta decisión ya se crea un precedente para que ya ninguna organización política pueda ir aliada o pueda ir en coalición en los procesos primarios internos. Es un contrasentido porque si es una decisión tomada por las organizaciones políticas de ir aliadas a un proceso interno, pues ahí no hay ningún tipo de injerencia. Es una decisión con toda autoridad y la facultad que tienen las propias organizaciones políticas de tomarla para hacerlo. Y lo que está haciendo la Junta Central Electoral es privando a la población dominicana y a los propios partidos políticos de que puedan hacer ofertas novedosas a partir de procesos que impliquen mayores niveles de articulación o de coalición. Y es una decisión en este caso institucional. Cada una de esas organizaciones lo decidieron. Por otro lado, Javier, hay que tomar en cuenta que precisamente el artículo a que hace referencia la Junta Central Electoral, que es el artículo 25 de la ley 3318, es uno de los artículos que ha sido sometido ante el Tribunal Constitucional como un artículo inconstitucional en la medida en que las organizaciones políticas entienden que hay diferencia a la hora de establecer los mecanismos a través de los cuales usted puede llegar al proceso de elecciones. Cuando usted limita la participación de las nuevas organizaciones impidiéndole ir aliadas a otros partidos políticos, mientras que a los que tienen una mayor trayectoria usted se lo permite, entonces se entiende que hay desigualdad y es uno de los artículos que está sometido ante el Tribunal Constitucional. Así que vamos a ver más adelante las reacciones tanto de Alianza País como de Opción Democrática y si esto puede tener otro tipo de consecuencias, tomando en cuenta que incluso los partidos políticos que acudieron a las vistas públicas hasta ahora, hasta donde se conoce ninguno de estos partidos se opuso a esta propuesta, sino que fue vista como una novedad. En adición a eso, el tema de las primarias tiene otras aristas. Los partidos políticos que han decidido ir a las elecciones con las primarias abiertas, a las primarias con la participación de la Junta Central Electoral, están supervisando todo este sistema automatizado que ha propuesto la Junta y siguen observando que puede ser muy positivo que esto se ejecute de esa manera porque es viable, incluso sería más efectivo votar, hacer un voto electrónico que contar a mano los candidatos en todos los renglones de todos estos partidos políticos en cada demarcación. Lo que han estado pidiendo, sobre todo el PRM, Alianza País, Opción Democrática y el mismo PLD, es que, no, el PRM, Alianza País, Opción Democrática, me falta un partido. Están pidiendo que haya auditorías técnicas. Esas auditorías, una parte tiene que ser hecha por sus mismos técnicos, que tengan la posibilidad de observar cómo va a funcionar todo el sistema, que haya garantías de que haya claves de cierre para que la transmisión de datos sea efectiva, que se garantice que la prueba que se hace después, ese proceso no va a ser alterado. Digamos que lo que hemos mencionado en más de una ocasión, que haya transparencia y que haya garantías de que lo que usted votó es lo que se va a reflejar posteriormente a las elecciones. Y para eso se tienen que hacer múltiples pruebas, chequeos de los técnicos de los partidos políticos que le permitan sentirse seguros de que todo está bien. Claro, es importante que se den estas garantías, estas seguridades, en este sistema de voto automatizado que intenta implementar la Junta Central Electoral ahora en las primarias y que la intención es que se pueda usar posteriormente en las elecciones. Y otros temas están vinculados con la discusión de la nueva ley del régimen electoral que sustituiría la actual ley electoral. Ayer el Senado aprobó nueva vez una comisión bicameral para la discusión de este proyecto de ley. Se entiende, se aspira a que la extensión de esta legislatura por 30 días permita la aprobación definitiva de esta ley, aunque es muy difícil porque todavía quedan muchos puntos por consensuar, por establecer consenso. Uno de ellos es lo que ha estado en el debate, o el que ha estado en el debate durante los últimos días, de separar el nivel de elección entre diputados y senadores de manera que se pueda evitar el arrastre que se da en cada proceso electoral cuando un elector marca por un diputado. Un diputado en el voto preferencial termina arrastrando al senador un sistema más democrático que permita que los electores tengan un mayor poder de decisión implicaría tener boletas separadas entre el senador o que el elector pueda votar por el senador de su preferencia independientemente del partido que sea y el diputado de su preferencia independientemente del partido al que pertenezca. Esto es una discusión que se está dando, pero uno ve que todavía tiene la oposición el rechazo de muchos legisladores, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Camacho, quien ayer ofreció unas declaraciones opuestas a que se haga una reforma en esta dirección, lo que no ayudaría a que el sistema electoral en la República Dominicana de obstaculizarse esta reforma siga o pueda avanzar como tiene que avanzar.